Hoy nos dirigimos al circuito Charlotte, situado en Carolina del Norte, Estados Unidos. Esta será la segunda y última prueba NASCAR de esta temporada. Este óvalo es un speedway de una milla y media, 2.400 metros. No es muy largo, pero tiene sus dos curvas anchas y amplias con un gran peralte de 24 grados y dos codos en la recta de meta. Lo que nos permitirá ver a nuestros pilotos rozar los 300 kilómetros por hora. Como en la segunda división, hoy también será de noche y una curiosidad es que este fue el primer óvalo de más de una milla en implantar las carreras nocturnas. Esto permitirá que las pick-up vayan todavía más rápido debido a la baja temperatura de la pista. Pero los pilotos no deberán perder la atención a sus neumáticos, ya que al ser una pista tan rápida sufrirán un gran desgaste. Seguro que vemos como poco a poco los tiempos irán subiendo y las luchas entre ellos serán más peligrosas. Los más inteligentes optarán por ahorrar neumáticos usando una trazada menos agresiva y así poder atacar al final de la carrera. Una trazada más abierta puede parecer más lenta, pero os aseguro que saldréis más rápido de la curva y nuestros pilotos lo saben. La mejor opción para defenderse o atacar es la línea exterior, ya que obligas al piloto que va por el interior a salir más lento y además desgastará más ruedas. Pero el hecho de ser un circuito pequeño no quiere decir que el rebufo no exista. Y es aquí, en este tipo de pruebas donde posicionarse detrás de otra camioneta al luchar por una posición dará ese impulso extra que necesitan para adelantar. Pero si van demasiado pegados a la estela del coche de delante perderán un poco de agarre en las curvas y eso podría desencadenar en un final accidentado. Debido a la reciente aparición de Alonso en el mundo de los óvalos, la NASCAR está siendo un gran punto de interés para nosotros y GT Series no podía obviar la oportunidad de crear estas pruebas. Los equipos después de las últimas carreras han ganado mucha experiencia y seguro que nos darán un gran espectáculo esta noche. Mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos.